570 hogares del Cesar hacen parte del programa Familias Fuertes. Esta es una acción del Gobierno Nacional y que fue clausurada ayer en Valledupar por el Ministro de Justicia. Condecorando a todas las familias que han participado en este magno evento. El Gobierno Nacional encabeza el Presidente de la República, está trabajando lo que es la prevención. Este programa es tan importante que tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional, hasta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que fortalecer a todas nuestras familias, niños, niñas y adolescentes. El cariño y afecto es lo que hacen seres humanos fuertes y evitan las tentaciones. Si cada día trabajamos con más prevención, con este programa de Familias Fuertes, menos problemas vamos a tener. A los narcotraficantes no les importa la condición de los niños, niñas o adolescentes. Lo que les importa es enriquecer sus bolsillos, siempre conseguir dinero. Y no importa llevarse la voluntad ni a los seres queridos de nuestro país. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 419-27. Contáctanos al 419-37. ¡Gracias!